¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día jueves. Buenos días, Nicaragua. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Leonor López. Ella es directora de CREARTE, con ella vamos a platicar acerca de los beneficios de la danza en los niños. Algo muy importante, una actividad que pueden llevar a cabo a realizar. Y sobre todo esto, cómo ayuda al crecer el desarrollo no solo físico, sino también emocional, mental, de los niños. Mi estimada Leonor, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por el espacio, por la oportunidad de estar nuevamente compartiendo y conversando. Así es, siempre un gusto estar por acá. Bueno, sabemos muy bien que existen muchas actividades que los niños y niñas pueden llevar a cabo. Una de ellas es la danza. Y muchas veces hay padres de familia que miran que sus niñas o sus niños les gusta esto. ¿Qué beneficios puede traer la danza para que conozca? Porque yo sé que ya nos has comentado, pero para aquellos padres de familia que no conocen perfectamente acerca de esto, de los beneficios que esto involucra en el desarrollo y el crecer de los niños y a partir de qué edad, por favor. Fíjate que la danza, más allá de ser simplemente una diversión, ¿verdad? La danza genera beneficios amplios a los niños desde la edad que sea, incluso desde la pancita. Entonces, porque la música va generando ciertos placeres que proporcionan o benefician al desarrollo intelectual de los menores. La danza, además de promover el desarrollo intelectual en los niños, genera en ellos mucha autoestima desde el conocimiento del cuerpo, desde sentirse seguro con el cuerpo que muchas veces en adultos todavía encuentras algunas de esas dificultades. Entonces, ¿cómo la danza a través de que ellos se van sintiendo seguros de su cuerpo, cómo moverlo, genera en ellos una autoestima más estable? Además de que va generando en ellos la parte creativa, ¿verdad? En donde ellos pueden irse desarrollando de distintas maneras. Además de ser una actividad que va a generar enlaces sociales. Se van a sentir más en confianza en otros espacios, con otras personas, desde el trabajo de su cuerpo, desde el conocimiento del cuerpo. Me encanta lo que estás diciendo. Yo me acuerdo, no sé actualmente, y creo que la pasada también te lo comentaba, pues en mi época igual, nosotros nos involucrábamos en el colegio en danza, o sea, era parte de las diferentes actividades, de estas curriculares que llevábamos a cabo, aunque decían que entre las curriculares, pero eran como que tenías que ir a esa clase. Y esto te ayuda, vos decías, algo muy importante, te ayuda a tu seguridad, te ayuda a conocer tu cuerpo, te ayuda a que los niños puedan tener una mejor sociabilidad con otros niños y niñas. Pero yo creo que también te quita algo muy importante, te quita, bueno, los niños no tienen esquema, barreras o un estereotipo, pero borra estereotipos que muchas veces los adultos creamos. Entonces la danza también te permite eso, porque muchos padres pueden decir, es que es para niñas. Y no es para niñas, la danza es integral, sea niño o niña. No tiene sexo. Correcto, es como cualquier otra actividad. Así es. Entonces, también creo que te ayuda, cuando la practican desde niños, a que los niños igual, la inocencia de ellos, con el paso del tiempo, pues sí, los mismos familias son los que crean barreras. Y obviamente, esta parte es importante, ayuda a que ellos miren a todas las personas por igual. Fíjate que hay un fenómeno importante que he observado en niñas y niños. Tal vez estás en algún espacio, en alguna fiesta, les decís, bailá, y dicen, no, porque me da pena. Y de hecho, cuando llegan a sus primeras clases, además de la falta de confianza, que no conocen, ¿verdad? Las personas nuevas que están en ese espacio, los niños se sienten muy apenados. Así es. Y no se sienten libres ni espontáneos de poder hacer quizás algo que sí les gusta, porque si están ahí, es porque les gusta. Entonces, es muy importante esa motivación que el adulto puede darle, ¿verdad? Que muchas veces, en vez de promoverlo, se las quitamos. Lo evita. Lo evita, exactamente. En niños y niñas. Entonces, no solamente en varones. Entonces, eso de ir impulsando a las niñas de, no, la pena no existe, solo está en nuestra mente, podés hacerlo y vas a aprender a hacerlo. Entonces, ese paso a paso de cómo irlo haciendo, que se vaya sintiendo en esa confianza, y eso le va a ir permitiendo a él quitarse la pena de, no puedo hacer esto. O, es que yo no puedo mover la cadera, la cintura, es que yo no puedo mover el hombro. Y eso me da pena hacerlo frente a los demás, porque yo siento como niño, como niña, que no voy a poder y que los demás, adultos o niños, se van a burlar de mí. Y también, aparte de canalizar bien las emociones, vos acabas de decir, el hecho de que, no, no quiero, porque me da pena. La danza ayuda a canalizar bien las emociones, a, obviamente, a entender lo que es una emoción de no poder lograr en cierto momento frustración, porque no puede ser ese movimiento, o ese paso, o ese estiramiento, pero con la práctica que lo va haciendo, lo va a lograr. Entonces, le va a ayudar a entender muchos aspectos del desarrollo. Pero también la danza, en muchos lugares, a veces se hacen programas sociales de dar un balón de fútbol, o un balón de baloncesto, o un equipamiento de fútbol, porque ayuda a que los niños y las niñas, si nos vamos a otro beneficio que puede, es sacarlos de riesgos sociales. Pero la danza solo requería un docente que enseñe y un grupo de niños. Entonces, también va a ayudar, ayuda a uno de los beneficios a evitar niños y niñas en riesgos sociales. Exactamente. Son espacios sanos. Yo le llamo saludables, ¿no? De aprender a sentir la confianza de tu cuerpo, darle movilidad a tu cuerpo, pero eso además genera endorfina, que es placer. Incluso, incluso cuando estás adulto o adolescente, si vos estás en espacios de danza, donde hay movimiento, y estás conectado además con la música, va a ayudar a desestresar, ¿verdad?, a liberar quizás los posibles problemas de entorno social que tengas, y además de eso, va a generar desarrollo físico a vos. En el caso de las niñas y los niños, empieza a desarrollar sus músculos y sus huesos, empieza a darle fortaleza a los músculos y los huesos. Y sin trabajar peso. Y sin trabajar peso, exactamente. Simplemente con su propio cuerpo, con el movimiento y el manejo de su propio cuerpo. Entonces, sí es importante empezar a promover la danza, no solamente como, divertite, anda, hazlo, no, sino verle todos los beneficios en conjunto que lleva, desde la parte física, emocional, social, ¿verdad?, de los menores. Es muy integral. Y yo sé que vos también llevas a cabo clases. ¿Cómo puede ser nuestro niño y su viviente para poderse contactar con vos, llevar a su niño y también reciban esta clase? O contratarte para también cualquier grupo que quiera llevar a cabo, por favor. Si nosotros nos pueden encontrar, a través de WhatsApp, al 78713917, también vía llamadas telefónicas, también estamos en Facebook, como Crearte, y en Instagram, como CRE-Arte2019. Y con todo gusto, pues ahí nosotros podemos ofrecerle la información que necesiten. Gracias. Leónor, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. Siempre un gusto dejarte por acá, hablar de tus temas, y sobre todo que conozcan a nuestros amigos clientes también de los beneficios que ofrece la danza. Así culminamos esta entrevista, hacemos una pausa y ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.